Oh girl, mira como me pongo con donde veo a ti pasar Sija, original prince man, come again Lad, come down A mi me gusta esa chica fatty fatty Intelligente fatty fatty, bien sexy Yes a mi, ella llama kuchi kuchi Dile a todo el mundo, dos principios toki A mi me gusta esa chica fatty fatty Intelligente fatty fatty, bien sexy Yes a mi, ella llama kuchi kuchi Dile a todo el mundo, dos principios toki Chica suichica nice, tu eres piti piti Me gustaría que tu fueras mi baby Yo, el espejo que te diera baby sexy Llevaría hasta tu ansitian Colorete que te pones baby baby Y el peluche que tu llamas kuchi kuchi Yo tu baby baby, chao A mi me gusta esa chica fatty fatty Intelligente fatty fatty, bien sexy Yes a mi, ella llama kuchi kuchi Dile a todo el mundo, dos principios toki Para mi me gusta esa chica fatty fatty Intelligente fatty fatty, bien sexy Yes a mi, ella llama kuchi kuchi Dile a todo el mundo, dos principios toki Baila fatty fatty fatty, fatty 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 Para mi se baila fatty fatty Fat fatty fatty, para mi se baila fatty fatty Fat fatty fatty, para mi se baila fatty fatty Fat fatty fatty Yo, vengo a cantar y digo la verdad Hay muchas chicas en el baile que se ven sexy Será mentira o la verdad Oye mami, mami, tu te ves pretty pretty Cuando yo entre yo no quiero salir Tú la carretera que yo voy a seguir Van a llorar, yo voy a reír Canto chica loca, claro que sí Escuchen bien lo que yo voy a decir Pon la escalera que ahora voy a subir Soy número uno y todas dicen que sí Voy y no lo voy a repetir A mi me gusta esa chica fatty fatty Intelligente fatty fatty, bien sexy Y esa mía, ella llama cuchi cuchi Dile a todo el mundo, dos principios toki Chica sweet, chica nice, tú eres pretty pretty Me gustaría que tú fueras mi baby Yo, el espejo que me diera baby sexy Llevaría hasta nuya sexy El colorete que te pones baby baby Y el peluche que tú llamas cuchi cuchi Y yo, dos baby baby Pa' mi me gusta esa chica fatty fatty Inteligente fatty fatty, bien sexy Y esa mía, ella llama cuchi cuchi Dile a todo el mundo, dos principios toki Vengo a cantar y digo la verdad Hay muchas chicas en el baile que se ven sexy Y cuando veo a ti pasar Oye mami, mami, tú te ves pretty pretty Vengo a cantar y digo la verdad Hay muchas chicas en el baile que se ven sexy Cuando te veo a ti pasar Oye baby, baby, tú te ves pretty pretty Flamin, baila fatty 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 fatty, para mí se baila fatty 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 fatty, baila fatty fatty Choque baila ahora porque estoy aquí Comoってる Gracias por ver el video.